Bueno, empezamos con la novena. Hola, hola. Hola, hola. Miguel. Nombre, por nombre. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Gloria Turner. Hola. Hola. ¿Qué te vas? No te escucho. Eduardo González. ¿Tu nombre? Yo. No sé nunca me llamo. Me llaman a mí. Néstor Palacios. Jorge Sebastián. Luis Quintanilla. Y aquí yo. Oscar Tejeda. Hola. Acá seguimos más con gente de la novena. ¿Tu nombre? Abelardo García. Abelardo García. Walter Enrique Vargas Alemán. Eduardo Antonio Segura Jiménez. Emilio Lacho Carbonera Alguay. César Rivera. ¡Provecho! Hola. ¿Tu nombre? Mario Gutiérrez. ¿Muy la antejada? Guillermo. ¿Muy la antejada? ¿Nombre? Daniel Salazar. Oye, pero no asustes a la gente. Loyola. Uy, esto Loyola. ¿Nombres, nombres? Roger y María Luisa. Hola, hola. ¡Hermano! Jorge Pajares de Edith. Digo, este... Jesús Seguavir. Él no sabe cómo se llama. ¿Tu nombre? Leolida Pizarro, en la primera sección. ¿Cómo está usted, señor reloj? Muy bien, muy bien. Y si quiere, a mí me saluda, a mí me está filmando. No puede ser. Vamos, machita. Te quiero, te quiero. Te quiero. ¿Nombre? Hola, hola, hola. ¿Nombres, por favor? ¿Nombres? Conocido. De la Octava. ¿Tu nombre? Abel Andrade. Abel Andrade. Aprovecha. Juancito, ¿tu nombre completo? Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Nombre? Juan Ríos, acá de la Octava. ¿Cómo estamos? Juan Ríos, de la Octava. ¿Tu nombre, hermano? ¿Tu nombre? Enrique. ¿Enrique Eque? Vélez Barrales. Vélez Barrales. Jorge de Marini. Seguimos. ¿Tu nombre? ¿Cómo es que ha pasado? Miguel Soria. Bueno, dios, nombres. Santiago May, Santiago. Para todos. Conquí Álvarez. Conquí Álvarez. Conquí Álvarez. Conquí Álvarez. Conquí Álvarez. ¿Seguimos por acá? ¿Qué nombre? Hola, hola. Sonríen, sonríen. ¿Nombre? Jesús Mendoza. Jesús Mendoza. Julián Padilla. Julián Padilla. Alberto Peñaranda. Alberto Peñaranda. Ernesto Vázquez Caicedo. Qué lindas damas. Qué lindo ramillete, Carey. Qué lindo ramillete. Está bien, está bien. Qué edad, qué edad. A ver por acá. Hola, chicos. Nombres, por favor. Augusto. No, no, hombre. Augusto Chimpén. Augusto Chimpén. Santos Chimpén. Augusto Chimpén. Miguel, claro. Excelente ramillete. Agastamos, nombre, por favor. Tu nombre. Tu nombre? Filiberto Loaiza Tu nombre? Eduardo Chao Tu nombre? Habla con respeto Tu nombre? Jorge Que te lleve el pueblo Tu nombre? Hernán Cáceres Te lleve el pueblo Asumacho Chica Perica Como estas? Tu nombre? Francisco Negrete Francisco Novela Y Lizardito Baudron Que lindo ramillete Asumacho Permiso Tiro Un ratito Tu nombre? El Pito Guerra Sorry Paredes Pepe Zúñiga Green Jorge Pérez Y ese ramillete Muchas gracias Permiso A ver Acá estamos con? Hola Decio Rubio Decio Hola Hola Tu nombre? Aldo Ilostroza Aldo Ilostroza Tu nombre? Gustavo Bayonne Seguimos para acá Tu nombre? Víctor Castro Tu nombre hermano? Tu nombre hermano? Caete De primer año Tercer año Perdón Jorge Vega Matallana Primer año Un poquito Tu nombre? Su nombre? Caete de tercer año Jorge Aleacojo Salazar Noriega Seguimos 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 Tu nombre? Caete Caete Ernesto Juan Lima Janosa Caete Guerrero Navarro Carlos Alberto Tercera sección Tercera sección Hola Cadete de tercer año César Augusto Álvarez Burgos Más conocido como Condorito Miqui Tu nombre completo? Miguel Uribe Díaz Te envidio que tiene un ramillete completito de Permiso? Permiso? No No A ver Tu nombre hermano? Rolando Paredes Rolando Paredes Rolando Paredes Que paso? Nombre? Aldo Estela El Grande Acosegami Ricardo Rosales Acompañado de ese ramillete Cristian Núñez En suduente No Oye Hola Hola Están cerca No No La cámara es aleja Manuel Tu nombre completo Ah Tu nombre? Manuel Pérez Y yo me llamo Chío Pérez Patrón. Yo te estoy haciendo la competencia, así que ya es una sesión. ¿Tu nombre, hermano? Mi nombre es Pablo Marcelo, segunda sesión, tercer año. Y acabé en la cuarta sesión BB211. Ah, suave. Gracias. No, tranquilo, tranquilo. Te quedé al reloj. ¿Tu nombre, hermano? A mí, a mí. Jorge Miguel. Por favor, tomá sus solicitaciones. Manuel, Manuel. ¿Tu nombre? No sé. Pero muy buena referencia. La idea que te quieren todos, por eso te dicen feo, porque tú eres el más bonito. ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? Yo soy el 190969. Ok. Buenas tardes, quiero... empezar... mi palabra de... de saludo. Por favor, nombres, nombres. Vázquez, Vázquez, de David, Jesús. Ok, señores, vamos a comenzar con una premia. Bueno, el tema es el siguiente. Quiero darles una calvulosa bienvenida a todos los caballeros cadentes de la 26 promoción, así como a las gentiles damas que esta tarde enaltecen este escenario, este local en el que estamos todos reunidos. Bueno, continuamos con el tema de agradecimiento y bienvenida que me ha tocado brindar el día de hoy. La 26 promoción en sus 50 años bodas de oro se siente orgulloso por tener este marco de celebración. Soy consciente de que estamos ubicándonos, pero considero que el programa tiene que continuar y nos va a tomar la libertad de... No sé por dónde sacarte la foto. De acuerdo al programa que tenemos, quisiera pedir la presencia de nuestra presidente de la 26 promoción, recientemente electo, el señor César Canales, que nos brindará una disertación sobre el tema de nuestro aniversario por nuestra boda de oro. Lo dejo con ustedes a César Canales. Muy bienvenido. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La ciudad de Guadalajara Muchas gracias, pueden tomar asiento por favor.